que viva el fútbol francucho hola queridos amigos queridos changos como andan todos por ahí espero que estén bien espero que en bárbaro argentina carajo va a enfrentar a venezuela estamos en cuarto de final de la copa y hoy hay que matarse en la cancha hoy hay que alentar con todo porque quiero pasar de ronda quiero pasar de ronda y después enfrentarme a ellos sí a ellos en su cara y así que vamos a argentina carajo hay que tener fe sabemos que no estamos en el mejor momento pero hay que tener fe siempre en la celeste y blanca y vos vivís la copa américa aquí en el canal de franco boneto donde se viven todos los partidos importantes dale vamos y lo antes te digo a vos que estás ahí del otro lado que estás esperando si todavía no te descargas este one football no entendés nada viejo no entendés nada one football en donde vas a tener toda la información del fútbol mundial de la copa américa todo te vas a enterar en one football si quieres saberla lo que como hemos vivido la copa one football todos los youtubers ahí te vas a enterar o cómo está tu equipo en el mercado de pases también lo vas a lograr sólo con one football la mejor aplicación la que no puede faltar en tu celular viejo allí abajo te voy a dejar en la descripción el link para que con un solo clic lo tengas en tu celular absolutamente gratis para android y para ios así que dale papá es feroz oscuremos con gloria morir oscuremos con gloria morir aus argentina querían que cante el himno messi y bueno querían que cante el himno messi y si lo cantó tomá, tomá y messi cantó el himno para vos que los critica siempre la nueva bandera que tenemos aquí en el argentino para alentar hermosa, gracias india un minuto de silencio vamos argentina, empieza el partido, vamos argentina a la puta madre hay que ganar hoy viejo vamos para jugar contra brasil dale, dale el autaro dale acá uuuu un tiro de gina bien cool, bien cool con el que activa de Pesela viene el centro de paredes, busca otra meta ay la puta que lo panorra hay tiro de gina desde la derecha ahora nuestro seleccionado, espera el rebote ya que Fico se muestra el primer palo, viene el centro allí va el autaro y ya Pesela, no te lo puedo creer Pesela dale no te lo puedo creer solo boludo dale ver lee dale dale women no vale bueno que El partido también te viene en centro, también me buscás de todo, de todo, de todo, de todo. Mira. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡El taco, sí! ¡El taco, sí! ¡El taco, sí! ¡El taco, sí! ¡Gol! 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 ¡Mestri! ¡Mestri! ¡Gol, carajo! ¡Gol! 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 ¡Gol, la puta que nos parió! ¡Ahí va! ¡El taco! ¡El taco, sí! ¡EL taco, sí! ¡El taco, sí! ¡EL taco, sí! ¡Vamos, Argentina! ¡El taco, lo robo suerte, papi! ¡Este gana la suerte! ¡Vamos, Argentina! ¡Si! ¡Gol, Lautaro, querido! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Argentina, ganar! ¡Argentina, ganar! ¡Argentina, 1! ¡Vamos, Argentina! ¡Escuché, hijo! ¡Argentina, 1! ¡Argentina, 1! ¿Escuché qué dijo? Lago de la Argentina que llueña ¡Lago! ¡Lago de la Argentina! ¡Lago de la Argentina! ¡Por eso es la sensación permanente de peligro! Hoy Matías se hizo la chupina se hizo la rata no sé, faltó el colegio bueno, había la Argentina, que mal que mal padre no había todo Roja Roja Rondón Roja Rondón ¡Echalo! Roja a Rondón Roja a Rondón ¡Echalo! ¡Dale! A Rondón A ver A Rondón No, no pasó Se lo propuso a Foy Foy, aceptó Le costó la posición pero fue limpio ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Boludo! Alcor ¡El taco Martínez ¡Vamos, Argentina! ¡Carajo! ¡Ahora el segundo tiempo! ¡Dale! ¡Arranco la segunda parte, querido! ¡Vamos, Argentina! ¡Muy bien! Leandro Paredes La de Lautaro ¡Acelo, acelo, 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 acelo! ¡No, no, no, no! ¡No te la puedo creer, boludo! ¡Esos son los espacios que explotan Argentina! ¡Los espacios! ¡Bien Lautaro! ¡Bien Lautaro! ¡Apareció el pase de Paredes en la Copa América! ¡Se lo marcó Lautaro! ¡Se me fue Mati a jugar con un amiguito afuera! ¡Ni bola el partido! ¡Armani! ¡Y el franquito Armani! ¡Va a entrar Di María! ¡Aguarda con los cambios que hace Escalón! ¡Y por favor, te lo pido! ¿Y por qué sucedió en el partido? ¡Sacaste a Lautaro Martínez! ¿Por qué carajo sacaste a Lautaro Martínez? ¿Por qué? ¡Explíqueme eso! ¡Explíquemelo! ¿Quién te enseñó a hacer los cambios? Guillermo Barros Esqueloto, Escalóni ¡Sí, la salida de Acuña que se mostraba! ¡Mirá el huevo, perdíazo! ¡El número 20, Pío Lo Celso! ¡Oh, Dios! ¡Nomero 17! ¡Ay, no, Armani! ¡Armani, Armani, Armani, Armani! ¡Como siempre, Armani! ¿Y si hago silencio para no rezojar? ¿Qué quiere que le digan? ¡Sí, boludo! ¡Se ve venir eso! ¡Estabas vivo! ¡No pasa nada! ¡No te escuchaba! ¡Argentina! ¡De Pagui! ¡Aspira, Agüero en el área! ¡Celago Lo Celso! ¡Vamos, Dios! ¡Agüero! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol, Lo Celso! ¡Gol! ¡Vamos, Argentina! ¡Gol! 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 ¡Vamos, la puta madre! ¡Apareció de Pablo Bien, Rodrigo Bien! ¡Media vuelta de acuerdo! ¡Mocaso, el arquero! ¡Y Lo Celso la empujó con la botita! ¡Para empoder a los tres! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡La puta que nos parió! ¡Es otra copa esta! ¡Dale! ¡Bien, Lo Celso! ¡Soooooooy argentino! ¡En sus sentimientos! ¡No lo puedo parar! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Está en el área! ¡Messi atrás! ¡Ay! ¡Ahí está, Fideo! ¡Bien, bien! ¡Bien los dos! ¡Bien los dos! ¡Bien los dos! ¡Vamos, Fideo! ¡Vamos, Fideo! ¡Arranca de María! ¡El canche para adentro de María! ¡Vamos, para adentro de María! ¡Bien! ¡Bien! ¡Siempre le faltan cinco para el mes! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Goló Argentina, carajo! ¡Y estamos en la semi! ¡Vamos! ¡Mierda, carajo! ¡Vamos, Argentina! ¡Y te esperamos, Brasil! ¡Te esperamos, Brasil! ¡Ahora empezó otra copa! ¡Vamos con todo, eh! ¡Viene Argentina, carajo! ¡Viene Argentina! ¡Aca va a vencer a Venezuela! ¡Venezuela! ¡A los diez de los dos tiempos! ¡Dos a cero adentro! ¡Y ahora! ¡Vamos por... ¡Agarrate! ¡Porque ahora! ¡Vamos por vos! 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 ¡Por Dios! ¡Qué partido se nos viene! ¡Vamos por vos! ¡Vamos por vos! ¡Semi! ¡Dos a cero, va a pe! ¡Ah, apareciste! ¡Bien, gran deslumbrar de grandes cosas! Pero ha jugado su mejor partido y por eso se lleva el triunfo merecido para mí ante Venezuela que siempre es difícil Venezuela, ¿eh? porque ha crecido muchísimo y creo que tiene mucho más por crecer todavía la vino tinto. ¡Nosotros estamos felices! ¡Vamos por Brasil! ¡El próximo martes! ¡Sí! ¡Estamos con Brasil! ¡Así que dale! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, querido! ¡Llénale de like este video! ¡Suscribite! Si querés podés unirte dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones ¡Estamos contentos! ¡Se ha ganado la Argentina! Y cuando gana la Argentina está todo bien, nene ¡Nos vemos en la próxima! ¿Y qué próxima vamos a tener? Vamos a estar con más partidos de la Copa América esta noche y más vamos a estar con partidos amistosos de River y hasta el martes después vamos a venir de nuevo con la Argentina para enfrentar nada más ni nada menos que a Brasil para ir a la final ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias por estar ahí, amiguitos! ¡Nos vamos! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos a Argentina! ¡Carajo! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.